Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu programa de filosofía favorito, filosofía con filo. ¡Comenzamos! ¿Te has preguntado si las personas que nosotros admiramos, las que vemos en el cine, en la pantalla, en la televisión, tienen que ser obligatoriamente personas buenas? En los últimos días hemos visto personajes de farándula, youtubers, personas influencers que se dedican a comunicar diferentes contenidos, que han caído en situaciones extremas bajo las cuales hemos visto que se pueden convertir en villanos. Pero, ¿ellos están obligados a ser villanos realmente? ¿O están obligados a ser personas buenas siempre? El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. El problema es el siguiente. Actualmente estamos viendo que hay personajes de la farándula, influencers, youtubers, tuiteros, que han caído en situaciones de violencia que han perjudicado a otras personas en su afán de conseguir fama y gloria. Esto nos lleva a pensar, ¿es por qué ellos son malos realmente? ¿O hay un problema de fondo detrás que nos podría explicar por qué es que estos personajes que conocíamos como seres tan simpáticos, se vuelven seres tan violentos? Esto es algo, o muy bueno o muy malo. Aquí no estamos excusando a nadie y no vamos a justificar el por qué ciertos personajes cometen cierto tipo de actos. Lo que vamos a explicar es por qué se ven orillados a hacer ese tipo de situaciones. Todo desde un ámbito filosófico. Hay que entender varias cosas. La primera es que estamos en un mercado de contenidos, que es esto, es un mercado de masas que está abierto para producir entretenimiento a diferentes sectores o a un amplio sector, en este caso la humanidad, que se produce a través de las redes sociales, lo cual amplía mucho más tu mercado que si fueras un simple presentador de televisión, de radio o si fueras alguien que se presenta en carpas o en teatros. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Lo que hay que entender es lo siguiente. El proceso de masificación, de tecnificación, donde ya puedes comunicarte a más de mil millones de personas en un instante a través de un video, de un post en Facebook, de un tweet, te lleva a reinventarte, te lleva a producir nuevo contenido que vaya siendo consumido. Pero ojo, esa es la gran trampa. Pero ojo, porque no solo basta con construir contenido para mantenerte vigente, sino que esa misma vigencia que debes de tener para que sigas siendo consumida en el mercado de los productos multimedia, te lleva a buscar nuevos horizontes que tú tienes que romper. Muchos fenómenos virales, por ejemplo, que hemos visto a lo largo del tiempo, por ejemplo la Mars, que se metió un condón por la nariz para ser famosa nuevamente. O por ejemplo Lady Wu, cuando después de su famoso grito de se unió con Rey Grupero y lo terminaron golpeando por andar haciendo bromas. No es tanto de que las personas quieran romper esos límites, sino de que para mantenerse en las tendencias y mantenerse vigente en los productos de contenido multimedia, tienen que generar ese tipo de contenidos para poder lograr su relevancia o mantener una vigencia que les pueda permitir siendo consumida. La cuestión es la siguiente. Entonces, ¿son buenos o son malos? Ah, eres un villano. Sí, pero no un supervillano. Y es que aquí no vamos a justificar a nadie ni vamos a hacer excusa de alguien que haya cometido actos impropios o haya cometido actos en contra de alguna persona. Lo que sí hay que reconocer es que este mundo de fama, de producción, de contenido, de consumo, lleva a personas a crear contenidos cada vez que van traspasando fronteras y límites que antes no se habían percatado. Por ejemplo, Federico García Lorca decía que la fama era una serie de linternas que se dirigían sobre la persona y que iluminaban el camino que esas personas querían que el famoso siguiera. Y es que ese es un tópico que se puede seguir desde la antigüedad. Por ejemplo, Marco Aurelio, uno de los emperadores romanos, tenía un esclavo que le decía, recuerda que eres mortal. ¿Por qué? Porque Marco Aurelio sabía que si no mantenía los pies sobre la tierra y si no entendía que había límites que no podía traspasar, iba a ser un megalómano o un monstruo como fueron otros emperadores romanos. Tu poder. Ok, bien. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Eso también lo podríamos aplicar a nuestros youtubers, influencers y personajes de la farándula que no necesariamente tienen que romper los límites para poder estar vigentes. Nada más que a ellos no les tendríamos que recordar que uno es mortal, sino que les tendríamos que recordar que la fama es una diosa efímera, la cual no siempre te garantiza mantenerte dentro del ranking o del top de tendencias nacionales. Al final, esta cultura de masas en la que estamos inmersos nos lleva a buscar siempre lo nuevo, siempre contenido interesante, siempre contenido que se nos mantenga en tendencia. Pero, esta cultura de masas no necesariamente es buena. Ya lo decía Baudelaire, Walter Benjamin y diferentes pensadores a principios del siglo pasado, bueno, en finales del siglo XIX, de que esta cultura de masas va desfigurando a la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? De que va impidiendo que uno vaya reconociendo los rasgos que hacían, que se sintiese la transmisión de conocimiento, de cultura, de saberes, o inclusive los mismos sentimientos entre personas se fueran desfigurando. Porque esta cultura de masas, al ir siendo producida en cantidad y no en calidad, hace que uno vaya consumiendo, sin importarle qué es lo que está consumiendo. Siempre y todo en nombre de la novedad. No, no se dejen engañar. Es la misma tonta Baby Malibu con un sombrero distinto. Sigue teniendo todos los horrendos estereotipos de antes. Pero el sombrero es nuevo. Si algo nos enseñan estos pensadores es que esta cultura de masas siempre requiere que haya más consumo, que haya más producción, sin importarnos los límites a los que podemos llegar. Por eso es que valdría la pena preguntarnos sobre esta cultura de masas. Pero, será tema de otro video. Por un demonio, lo que faltaba. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir.